El Señor esté con todos ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista se marchó de allí en la barca a solas a un lugar desierto Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados Al desembarcar vio Jesús una multitud Se compadeció de ella y curó a los enfermos Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle Estamos en despoblado, es muy tarde Despide a la multitud para que vayan a las aldeas Y se compren comida Jesús les dijo No hace falta que vayan Dadles vosotros de comer Ellos le replicaron Si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces Les dijo, traedmelos Mandó a la gente que se recostara en la hierba Y tomando los cinco panes y los dos peces Alzando la mirada al cielo Pronunció la bendición Partió los panes y se los dio a los discípulos Los discípulos se lo dieron a la gente Comieron todos y se saciaron Y recogieron doce canastas llenas de sobras Comieron unos cinco mil hombres Sin contar mujeres y niños Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús ¿Quién pudiera comer carne? La queja de los hebreos en el desierto ¿Quién pudiera comer carne? No tenían carne ¿De dónde iban a sacar carne? Seguramente cuando salieron de Egipto Algunos pudieron sacar Algunos cuantos animales De los que tenían rebaños Pero imagínense Cómo alimentar animales en el desierto Lo lógico es que En los primeros días Los tienen que sacrificar Porque no hay ¿De dónde vamos a alimentar a todos estos animales? El agua escasea Es muy poca Se comen Lo que quedaba de carne ¿Y luego qué? ¿Empiezan a qué? A quejarse Porque es que bueno Queremos carne Y Pero ¿Y de dónde voy a sacar carne? ¿De dónde voy a darle? Si Si no tengo para mi familia Ahora voy a tener Para Para darles a todos ustedes El viejo Se desespera Y el mismo quiere hasta qué Hasta morirse El viejo Entra en una crisis Tremenda Se desea la muerte Prefiero morirme Porque es que Esta gente Es Insoportable Es decir Esto se me volvió a mí un problema Esta gente Se me volvió Un problema Tenaz No sé qué hacer Estoy desesperado Me están pidiendo carne Yo no tengo carne Maldinga la vida Que estoy viviendo Valga la redundancia Maldito el día En que salí de Egipto Con esta gente Yo por qué acepté Todo esto Seguramente El pobre Moisés En sus adentros Maldecía todo Porque es un hombre Y todos tenemos un qué Todos tenemos un límite Un aguante Llega el momento en que Nos desesperamos Y qué vamos a hacer Y qué vamos a hacer Qué camino tomar Qué camino voy a tomar Porque ya con esto No soy capaz Morirme Quitarme la vida Huir Dejar todo tirado Puede ser una forma Pero El problema va a seguir Cómo manejamos nosotros Esas situaciones Esas situaciones Que se nos desbordan Usted cómo maneja eso En su casa por ejemplo Cuando hay una situación Que usted dice No es que Esto se me salió a mí ya De control No puedo Yo no puedo solo No puedo Es que He tratado de mirar A ver qué solución Encuentro Pero es que no No soy capaz Yo no soy Superman ¿No han visto las películas De Superman? Que sostiene hasta un edificio Que se está cayendo No Usted Y yo no somos El Superman Llega el momento En que uno dice Lo que se tiene que caer Que se caiga Porque yo Yo no puedo Con todo Esa fue la experiencia De Moisés Yo no soy capaz Con todo Ya luego El viejo Moisés Tiene que acudir ¿A quién? A él Porque es que Él solo No es capaz La gente está cansada De comer lo mismo El maná Por eso están añorando El pescado ¿Cómo nos acordamos Del pescado Que comíamos Gratis En Egipto Y de los pepinos Los melones Los puerros La cebolla El ajo En cambio Ahora Se nos quita El apetito De no ver Más Que el maná ¿A usted no le pasó Que cuando niño En su casa Le servían Lo mismo Casi 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 Todos los días Y uno se sentaba En la mesa Y ya sabía Que le iban a dar Y en el fondo Uno decía Ay Que pereza Otra vez Otra vez Lo mismo Otra vez Los mismos frijoles Otra vez La misma comida De siempre Y es que no habrá Otra cosa Diferente Y es que no habrá Algo Como para variar Y eso mismo Podríamos decir Otra vez Llegó el lunes Y otra vez Tengo que levantarme A las tres De la mañana Y otra vez Tengo que Empezar A A levantar A los niños Porque ya Entran a la escuela Y otra vez Me toca Lavar los calzoncillos Y otra vez Me toca Aguantarme A ese jefe Que vive a toda hora Malgeniado Y otra vez Y otra semana más Con esta Vieja De mujer Que tengo Esta vieja Canzona Y otra vez Aguantarme A este viejo Cantaletoso Que vive a toda hora Poniéndome Problema Por todo Y otra vez Y otra vez Lo mismo Y otra vez Y otra vez Tener que agarrar El mismo carro Y otra vez Tener que ir Por la misma ruta Y otra vez El maná Y que bueno Que cambiaran El maná Por Por una librita De carne Por unos choricitos O Pero la cuestión Es que Es el mismo maná Es la misma esposa El mismo esposo Los mismos hijos El mismo trabajo La misma rutina Y entonces Nos Desesperamos Por todo Y queremos Que todo cambie Y bueno Algunas cosas Pueden cambiar Pero al final Otra vez Volvemos a que A quejarnos Y la vida Se nos va De queja En queja De queja En queja Y nos volvimos Un pueblo Quejumbroso Y por todo Ponemos Problemas Y alegamos Por todo Y nos volvemos Como Como niños Haciendo El berrinche El pueblo Hebreo Empezó a hacer El berrinche Ya estamos Hartos De lo mismo Que bueno Cambiar Que bueno Innovar Que bueno Que las cosas Hicieran De otra forma Pero hay veces Hacer las cosas Diferentes No es Es tan fácil Entonces Como manejamos Nosotros eso Usted En su casa Yo me imagino Ustedes Allá con sus Parejas Sus hijos Sus papás Uno porque vive Pues casi Solo en la casa Pero ustedes Que todos los días Es lo mismo Como manejar eso Como aprender A llevar la vida Con tantas cosas De donde voy a sacar Carne Para repartirlo A todo el pueblo Que viene Llorando Danos de comer Carne Yo solo No puedo Cargar Con todo Este pueblo Pues supera Mis fuerzas Pobre Moisés Desesperado Que hacer Entonces Que hacer Porque la historia De Moisés Y de los hebreos Se repite Hoy en nosotros Entonces Que vamos a hacer Vamos a agarrar El monte Vamos a tirar La toalla Voy a dejar Todo lo que estoy Haciendo No Hay que aprender A que A cambiar La forma De De ver La vida Aprender A cambiar La forma De interpretar De interpretar Las situaciones De la vida Usted se puede Imaginar Si el viejo Moisés Tres 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 de la mañana Todo el mundo Está dormido Se despierta Sale de la Tiendecita Que el tiene Donde el duerme Con la mujer Y sigilosamente Sale De allí Se monta En un camello Y se vuela Huye Se pierde Se escapa Que hubiera pasado Que hubiera pasado Si el viejo Moisés Se monta En el camello Y se vuela No Como el es Incapaz De sostener Todo Entonces Le pide ayuda A mi Dios Y mi Dios Sabe Que Moisés Es un hombre Limitado Que está Cansado Ya está Un poco Mayor Y entonces Dios le Recomienda A Moisés Buscar Ayuda Busque ayuda Apóyese En otros Para que la carga Sea más Llevadera Nos cuenta La historia Que efectivamente Entonces Moisés Viendo que Él es El que Él solito No es capaz Busca apoyo En otras Personas Y cuando Yo busco El apoyo De otros La vida Es más Es más Llevadera Se hace Todo un poco Más Más fácil Entonces Aprendamos A A tener La humildad De decir Esto No soy Esto Que está Pasando No lo puedo Solucionar Voy a Contar ¿Con quién? Con el apoyo De otras Personas Porque yo Solito No soy Capaz Aquí no Existe El super Hombre Por eso Cuando Usted Se sienta Incapaz De algo Busque ¿Qué? Busque Ayuda Tenga Un apoyo Mi Dios Apoyo ¿Y quién más? Y los tuyos Tu familia Un amigo Una persona Que Que pueda Ofrecerte Un poco De ayuda Una luz Cuando uno Está muy Desesperado Cuando uno Está como En un Laberinto Que no Tiene salida Uno tiene Que buscar A una Persona Que Que lo Ilumine Ve Ayúdame ¿Qué podría Hacer? Y esa Persona Puede ¿Qué? Ayudarle A uno A encontrar La salida Es que Es que no No sé No sé Qué Hacer ¿Qué? ¿Qué me Recomendás? Entonces una Persona Puede Decirle Ve ¿Por qué No intentas Por este Lado? ¿Por qué No buscas Este tipo De ayuda? Y las Cosas Son más Más Fáciles Hay Veces El Desespero Nos No se Enceguece No sé Qué camino Tomar Entonces Una Persona Puede Ayudarle A uno ¿A qué? A mirar Bueno Hay otro Hay otra Forma Hay otro Camino Para tomar Y la Solución Se puede Dar Cuando Es imposible La solución Al problema Me siento Culpable Mi vida Va A terminar Allí Con este Fracaso No La vida Tiene Que Que Seguir Tiene Que Continuar Aprende De Esto No fui Capaz Con Todo Esto Todo Se vino Abajo Bueno De las Crisis Podemos Que Levantarnos Y Aprender La Avalancha Viene No la Puedo Que Yo no Puedo Detenerla Ni Pararla Que Hago Me Hago A un Lado Y Que Siga Y Ya Luego Miramos Que Que Podríamos Hacer Tuve Un Fracaso En La Vida Tome Una Decisión Equivocada Bueno Que Vas A Hacer Aprende Que Esa Experiencia Tan Desastrosa Se Convierta En Que En Una Oportunidad Para 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 Aprender Porque Si no Nos Vamos A Encerrar En La Culpa En El Fracaso En El Miedo Y No La Cosa Es Tuve Un Fracaso Me Equivoqué Tomé Una Mala Decisión Voy A Aprender De Todo Eso Seguramente El Viejo Moisés Después De Que Se Desesperó Fue Y Buscó Ayuda La Encontró El Viejo Moisés Pudo Sentarse Por Allá Debajo De Una Palmera A Pensar Y Aprendió Que Esas Crisis Son Hasta Necesarias Para Que Para Aprender Algo Para Fortalecer La Vida Para Darse Cuenta De Que La Vida Es Todo Un Continuo Aprendizaje Seguramente Después De La Gran Crisis El Viejito Moisés Decía Bueno Si Con Razón La Gente Estaba Desesperada La Gente Perdió El Control Llegó La Tormenta Llegó La Crisis Pero De Todo Esto Tiene Que Haber Algo Algo Positivo Una Enseñanza Para Para La Vida Aprendamos Entonces De La Palabra De Dios El Ser Humano Es Muy Complejo Nosotros Somos Muy Complicados Difíciles Uno Hay No hay Vezes Ni Se Entiende La Vida Tiene Momentos De De Momentos Agradables Placenteros Pero También Hay Que Hay Momentos De Oscuridad En La Vida De Crisis Pues En Los Momentos Más Difíciles De Tu Vida Saca Que Una Enseñanza Y Aprende Las Crisis Son Grandes Oportunidades Para Que Para Aprender Cuando Llegan Las Crisis En La Vida Son Como Como Que Los Arandean A Uno Lo Despiertan Y Lo Ponen A Uno A Que A Pensar A Ver Que Puedo Hacer No Me Puedo Quedar Acá En Esta Situación Tengo Que Dar Un Paso Hacia Adelante Las Crisis Pueden Generar Grandes Cambios Para Que Para Mejorar Para Mejorar Para Para Reactivar Al Ser Humano Que El Señor Entonces Nos De Sabiduría Entendimiento Para Comprender Que Las Crisis De La Vida Pueden Convertirse En Una Escuela De Que De Aprendizaje El Pueblo Hebreo Tuvo Que Haber Aprendido Algo No Hay Carne Plan B Volvámonos Vegetarianos Llegarán Días En que Habrá Carnita Bueno Comamos Carne Pero Mientras No Hay Carnita Tengo Que Adaptarme A Que A Lo Que Tenemos Yo Me Acuerdo En La Casa Cuando Ya La Carne Se Estaba Acabando Que Hay Que Hacer Mijo Coma Huevo Ay Amá Otra Vez Huevo Si O Comas El Arroz Pelado Hoy Te Ofrezco Huevo Mañana Podría Llegar Que El Pedacito De Carne Cierto Entonces Aprende A disfrutar De la Vida Con O Con Lo Poco Cierto Pero Que No Se Te Vuelva Una Tragedia El Hecho De No Poder Tener Algo Como El Niño Cuando Va A La Tienda Con La Mamá Y Ve El Juguete Y El Niño Quiere Tener El Juguete Y No Hay Platica No Hay Dinero Y El Niño Quizás No Entiende Pero El Niño Comprenderá Ya Luego Que No Todo Se Puede Que Tener Uno Quisiera Tener Muchas Cosas En La Vida Pero No Siempre Las Va A Tener Entonces Aprendamos A Que A Ser Felices Con Lo Mucho O Con Lo Poco Aprenderá A tomar Conciencia De que De que Hay cosas Que uno Quisiera Pero Pero No No se Pueden Tener Aprender Muchachos A mirar Hacia Abajo A nosotros En la Casa Nos decían Mire Para Abajo Es Es Mejor Mirar Para Abajo Amá Como Así Si Porque Es Que Si usted Mira Hacia Arriba Se Va A Encontrar Con Una Cantidad De Gente Que Tiene Cosas Muy Buenas Y Que Usted No Puede Tener Pero Si usted Mira Hacia Abajo Se Va A Dar Cuenta Que Hay Muchas Personas Que Quisieran Tener Lo Que Usted Tiene En Este Momento Ay Si ama Tienes Toda La Razón Si Yo Miro Hacia Arriba Me Voy A Sentir Frustrado Miserable Voy A Caer En La Envidia Pero Si Yo Miro Hacia Abajo Voy A Entender Que Hay Personas Que La Están Pasando Peor Que Uno Peor Que Uno Esa 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 Aceptar Los Días De Las Vacas Gordas Pero Llegarán También Días En Que Habrán Vacas Que la felicidad tuya no dependa de la vaca gorda o de la vaca flaca, que la felicidad dependa de lo que tú tienes en tu interior.